Avanza el proceso para la construcción de un colegio 10 en el municipio de Pradera. La Secretaría de Educación Departamental, Mariluz Zuluaga, visitó el lote donde se construirá la institución educativa para verificar los avances del proceso. Recorrimos el lote de 32.000 m2 que va a destinarse para la construcción del colegio tipo 10. Esos son los megacolegios que realizará el Ministerio en convenio con la Secretaría de Educación Departamental. Es una apuesta también que quiere hacerle la gobernadora, la doctora Clara Luz, para que más niños tengan una mejor infraestructura educativa, pero también una mejor calidad educativa. Serán 960 estudiantes de Pradera los que se beneficiarán con la construcción del colegio 10 en la institución educativa Francisco Antonio Sea. Este colegio tendrá 34 aulas nuevas, tendrá una biblioteca, tendrá una aula de bilingüismo, tendrá una aula también de digital, tendrá canchas, tendrá también un comedor, un restaurante con todas las condiciones necesarias y pues será un colegio dotado de nuevas tecnologías. El gobierno que lidera la gobernadora Clara Luz Roldán incluirá el arte y la cultura en las cátedras de la institución a través de un convenio con Incolvalet.